Este video es para ayudar a los hombres que podrían querer convertirse en hermanos de pasaporte, pero piensan que tal vez no puedan pagarlo. Todos hablan de lo bueno que es vivir en Brasil, de las hermosas mujeres, de las maravillosas playas y de lo mucho que cuesta vivir en una gran ciudad, como Río de Janeiro o Sao Paulo. Muchos mirarán los videos de YouTube y dirán que no pueden permitirse vivir en Brasil. Cuesta menos vivir en Brasil que en Filipinas, y con un nivel de vida más alto. Además, Brasil brinda atención médica gratuita a todos, lo que incluye visitantes, turistas, todos. Algunas personas han podido conseguir alojamiento en Tailandia por tan solo 10 dólares estadounidenses la noche, o tan solo 100 dólares estadounidenses al mes. El punto es, hacer su investigación. Las cosas pueden no costar tanto como crees o piensas. Los enlaces al video y al canal de YouTube que mencionaré en este video están en la descripción. Este hombre ha estado viajando por el mundo durante más de 13 años, y durante los últimos cuatro años ha estado viajando por el mundo con su novia de Malasia. Han viajado por todo México, América Central, América del Sur y el Sudeste Asiático. Sin embargo, pueden permitírselo porque no se quedan en las grandes ciudades. Su canal de YouTube proporciona información sobre cómo viajar por el mundo de forma económica. Su presupuesto es de 1.000 a 2.000 dólares estadounidenses al mes, lo que incluye alimentación, alojamiento, transporte y el costo de dos boletos de avión. Él hace su dinero de internet. Los siguientes clips son de uno de sus videos sobre mudarse a Brasil y vivir en uno de los suburbios de una ciudad importante. Por lo tanto, este video trata sobre cuánto cuesta vivir en un suburbio o en las afueras de una ciudad importante de Brasil. Sin embargo, antes de entrar en cuánto cuesta vivir en Brasil, primero hablemos de cuánto cuesta volar a Brasil desde los Estados Unidos. Este es el sitio web de vuelos de Google. Vengo de Chicago y voy a Río de Janeiro, y quiero un boleto de ida y vuelta. Como puede ver, costó alrededor de 800 dólares estadounidenses. Sin embargo, sólo cuesta 500 dólares estadounidenses un boleto de ida y vuelta a Roma Italia y 400 dólares estadounidenses a Cartagena Colombia. El punto es que las cosas pueden no costar tanto como piensas o crees. Conozco gente que consiguió un billete de avión de ida y vuelta a Tailandia o Filipinas por unos 800 dólares estadounidenses. Y donde la persona sentada a su lado en el mismo avión pagó más de 1.600 dólares de los Estados Unidos de América. Eso sí, depende de la época del año en la que vueles, si vas en fin de semana en comparación con un día laborable, y con cuánta antelación compraste el billete de avión. El hombre dice que su presupuesto es de 500 dólares estadounidenses. Sin embargo, está pagando el alquiler de su apartamento de dos dormitorios y el alquiler de una casa de dos dormitorios. Cuando se quita el alquiler que está pagando por la casa de dos habitaciones, su presupuesto se reduce a 420 dólares estadounidenses. Creo que pagar 80 dólares estadounidenses al mes por una casa es un buen precio. Entonces estás en Brasil, ¿verdad? Sí. Sí, estoy en el estado de Bahía Brasil, en el noreste de Brasil, en una pequeña ciudad a unas tres horas de la capital del estado, Salvador. Aquí en Brasil, o vives en una gran ciudad. Como una gran capital. Todo estado tiene una capital. O. Río o vives en lo que se llama el interior, el interior. Aquí mi renta. Voy a empezar con eso. Vivo en un hermoso condominio a estrenar, dos recámaras, dos baños a estrenar. Nuevo. Un pequeño jardín jardín privado. Hay una piscina enorme. Un gimnasio y un complejo de condominios. Por todo eso pago 170 dólares al mes. Sabes que aquí tengo un gimnasio y una hermosa piscina. Hay una especie de zona de barbacoa y bar. Y como dije, mi renta es de 170 dólares al mes. Todo por mi cuenta todo para mí. Electricidad. Pago aproximadamente 40 dólares al mes. Cierto, ah, eso es un poco alto. Mi, mi cuñado siempre me regaña por tener una factura de la luz tan alta. La factura del agua asciende a 20 dólares al mes. Internet. Internet fuerte e ilimitado. 14 dólares al mes. Teléfono móvil. Gran servicio de telefonía celular. Ilimitado. 10 dólares al mes. Alimento. Hago un presupuesto de 120 dólares al mes. Soy vegetariano. Brasil es la tierra de las frutas tropicales y las hermosas verduras frescas. Así que nunca vas a hacerlo. Se puede comer muy bien, muy barato y muy sano aquí en Brasil por poco dinero. 46 dólares es lo que presupuesto para mis medicamentos. Hace unos 3 años y medio en San Francisco tuve un derrame cerebral, gran parte de mi conmoción. Estoy bien ahora. No hay problema, pero tengo que tomar 4 medicamentos al día. ¿Sabes uno? Solo uno de los medicamentos solos. Estaba un poco preocupado por eso, porque obviamente, no puedo conseguir. La sanidad de Estados Unidos no funciona aquí. Uno de los medicamentos. Solo uno de esos medicamentos mágicos solo. Si hay que pagarlo, un solo medicamento en Estados Unidos costaría más de 300 dólares. Cuatro de mis medicamentos, los cuatro juntos, aquí en Brasil solo me cuestan 46-46 dólares al mes. Usted no necesita una receta. Como en México. Muchos lugares países de América Latina. Simplemente ve a la farmacia y muéstrales lo que quieres. Siempre y cuando no sea un medicamento psicotrópico. Puede obtener todo lo que necesita y desea por un precio muy bajo. Como dije, no necesitaba obtener una receta. Mi cuñado me acaba de llevar a la farmacia. Les mostré mi receta americana. Les mostré la, ya sabes, la botella directamente de Walgreens. Lo miraron y me consiguieron el equivalente brasileño, que aquí son genéricos. Déjame hablarte sobre el sistema de salud. Aquí he ido al médico dos veces en los seis meses. Tengo una deshidratación severa. No estaba bebiendo suficientes líquidos y hace calor. Pensé que estaba teniendo otro derrame cerebral. Se sintió como un derrame cerebral. Fui al hospital público. Obtuve. Enseguida me llevaron sin pestañear, y no me preguntaron nada más que mi nombre. Me dieron una inyección intravenosa, me hicieron una tomografía computarizada y todo fue completamente gratis. La constitución brasileña garantiza el acceso gratuito a la atención médica para todos, incluso si es un turista. Aunque seas extranjero. Incluso si tiene una visa de residencia como yo. Es asombroso, es fabuloso. No. No sé si me gustaría operarme el cerebro aquí. A veces hay que esperar mucho tiempo en la sala de espera. Puede ser un poco agitado. Especialmente si recibe atención en la gran ciudad. Derecha. Pero está ahí. Está ahí si lo necesitas, y como dije, mi experiencia fue genial. Otra vez solo tenía una pequeña cosa. Necesitaba un dermatólogo y fui a un médico privado, y eso me costó 20 dólares. Está bien, me quitaron una pequeña cosa buena de la cara. Por lo que considero que la atención médica es extremadamente accesible. Mi sobrina de 18 años acaba de mudarse a una casa aquí en Brasil y yo le pago el alquiler. Su alquiler es de 80 dólares al mes en una casa de dos habitaciones con baño y patio trasero. Así de baratos son los alquileres aquí. Así que mis gastos mensuales totales ascienden a 500 dólares estadounidenses al mes. Me he alojado en Airbnb en todo el mundo por tan solo 11 dólares la noche. Y Airbnb es una gran cosa. Gracias por ver. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video.